El analista deportivo de TV Azteca, Luis García, se ha caracterizado por ser un tipo con mucho carisma y suele caerle bien a muchas personas pero eso no le quita lo carrilludo, pues no respeta ni a su hijo menor que tuvo tremendo tropiezo. Lee también, el Barcelona llega a un acuerdo con el Bayern para el traspaso de Arturo Vidal en lo que parece un bosque, el doctor García hizo una carrera con sus dos pequeños donde se aprecia como el menor de ellos pierde el paso y también el equilibrio, ya que mientras el ex futbolista y el mayor se alcanzan a llegar sin problemas a lo que parece la meta, el más pequeño se cae. En sus vacaciones en Lisboa, Portugal, la familia del exprofesional ha pasado varios días disfrutando de su estancia y con ello también lo hicieron presente a sus seguidores quienes también hicieron de las suyas en las redes sociales, ya que algunos pidieron hasta el famoso VAR. En esta nota, Luis García vacaciones trolea a su hijo Lisboa Portugal.